Problemas de división de tres dígitos. Hay 896 mariposas en la Escuela Benito Juárez. Cada salón tiene 32 mariposas. ¿Cuántos salones hay en la escuela? Sabemos que hay 896 mariposas y cada salón tiene 32. Necesitamos dividir 896 en grupos de 32. Es decir, ¿cuántos 32 hay en el número 896? Como estamos trabajando con 30, vamos a trabajar con nuestra tabla del 3. 32 es mayor que 8, así que deberemos considerar dos dígitos de nuestro dividendo. Entonces tenemos 89. Y ahora sí, ¿cuántos grupos de 32 puedo tener en 89? Si redondeamos un poco, eso podrá ayudarnos. Sabemos que 3 por 3 es 9, es decir, 30 por 30 es 90. Eso nos dice que solo podemos hacer dos grupos de 32 en 89 y tener un restante. Multiplicamos 2 por 32 y tenemos 64. Luego, esos 64 los restamos de 89. 89 menos 64 nos quedan 25. 25 tampoco se puede dividir entre 32, así que bajamos el número 6. Y tenemos que buscar cuántas veces cabe 32 en 256. Recuerda que debemos mirar nuestra tabla del 3 y observar qué número o qué respuesta está cerca del 25. Al multiplicar 3 por 8 tenemos 24, así que iniciemos con eso. Multipliquemos 8 por 32 y mira eso, nos da exactamente los 256 y nos queda 0. Así que nuestra respuesta es 28. Hay 28 salones en la Escuela Benito Juárez.